El presidente municipal José Antonio Gúndez Montaño afirmó que se requiere del apoyo de las otras instancias de gobierno, así como de la Cámara de Diputados, para que se autoricen recursos para encauzamiento de los arroyos y así proteger la vida de las familias, porque es una gran preocupación, dijo que enfrenten en circunstancias endebles cada lluvia y lo riesgoso de que se conecten a diablitos para contar con electricidad. Envió, dijo ya una carta al presidente Peña Nieto solicitando su apoyo para estas obras y otras más de desarrollo social. Y afortunadamente lo que es en la estrategia es el presidente de la Cruzada Nacional contra el Hambre, hoy sin hambre. Hemos logrado que en mesas de trabajo vean ellos muy claro de la situación que se vive en nuestro municipio. Nos preocupa eso, hoy ya ha involucrado también el gobierno federal, el gobierno del estado, los ciudadanos, y estar buscando la forma de cómo se puede solucionar la problemática. Desgraciadamente el desarrollo económico ha rebasado el desarrollo social y hay una brecha amplia ahí. Y ha rebasado también al trabajo de los gobiernos, hay que decirlo, el no tener una reserva territorial para atender esa demanda de los ciudadanos, el no tener la capacidad de ofrecerle los servicios, pero hoy nos obliga a trabajar de la mano juntos. Creo que eso va a ser muy importante. Hace unos días le firmé una carta dirigida al señor presidente de la República, donde estábamos solicitando que en esa comisión intersecretarial de la Cruzada Nacional contra el Hambre se vieran esos temas, que creo que ya lo analizaron los propios delegados, delegadas, los propios ciudadanos y también, por supuesto, los tres órdenes de gobierno, en el tema de los encauzamientos para la protección de las vidas de las personas que están asentando. Para Tribuna Digital informó, Guillermina de la Toba.